Con lágrimas y lamentos familiares y allegados del joven de 20 años, Isaías Hinoa, que falleció a causa de una herida de bala propinada por personas aún sin identificar que pretendían atracarlo en la noche del pasado sábado. Ernesto Hinoa, padre del joven, hoy oxiso, lamenta la falta de valores en algunos jóvenes. Es un hecho más de lo que ocurre en cada día. Ya nosotros, los dominicanos, que tenemos hijos, que les ha tocado vivir esta etapa, lamentablemente, donde la juventud se les ha salido de la mano a algunos padres, en el cual yo, algunas veces, los padres dirían yo, algunas veces que tienen la culpa, pero también, si no vamos de la mano con el otro, por ejemplo, las autoridades, las hostilidades, nuestras autoridades, que tienen que tomar carta en el asunto, que este tipo de cosas no sigan sucediendo. Destaca la valía de su hijo al momento en que espera que las autoridades policiales y judiciales pongan en marcha un plan para disminuir, si no erradicar, el alto nivel de delincuencia. Es una pérdida fuerte, en la cual yo quiero que el gobierno, nuestras autoridades, principalmente, tomen carta en el asunto, porque estamos cansados de lo mismo, estamos cansados de la misma historia. Yo estaba en el hospital y en lo que estuve allá buscando el cadáver, llegaron como tres muertos, aparte del mío. Entonces, la situación diría, ok, agarrar el preso o encontrar el preso y meterlo preso. Esa yo diría, ok, la situación es que ya mi hijo no está. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.